Varias órdenes de extinción del derecho de dominio fueron aplicadas en el municipio de Palmira a propietarios de bienes e inmuebles que al parecer estarían vinculados a bandas delincuenciales. Integrantes de la Policía Nacional en el municipio de Palmira adelantaron operativos en el sector de San Cayetano donde dieron la aplicación de extinción de dominio a algunos bienes de una banda delincuencial de este municipio. Hoy queremos decirle a la comunidad que también se están afectando las finanzas de estas personas que pretenden generar actividades delincuenciales en el municipio de Palmira. Es así como se pudo solicitar la extinción de dominio de una casa, un vehículo y dos motocicletas. Según informó el comandante del Departamento de Policía Valle, Coronel Wilson Javier González Delgadillo, este bien inmueble venía siendo utilizado para el almacenamiento y expendio de sustancias estupefacientes en el municipio de Palmira. Esta actividad de quitarle estos bienes a estas personas, por supuesto que los impacta en sus finanzas para evitar que continúen realizando actividades delincuenciales y que, por supuesto, se dediquen a trabajar, a hacer cosas buenas y a trabajar por el valle y por supuesto por Palmira. Los bienes fueron dejados bajo la Administración de Sociedad de Activos Especiales, SAI.